Hola amigo viajero, en este vídeo te muestro cómo llegar a la montaña de siete colores. Acompáñame. Después de nuestra aventura por Machu Picchu, haremos un trekking que se ha vuelto súper popular. Madrugamos para que pasen por nosotros al hotel en Cusco a las 5 de la mañana. Empezamos nuestra aventura en la montaña de siete colores. Se llama montaña vinicunca, pero popularmente se le conoce como montaña de siete colores o montaña arcoiris. Se hizo popular cuando sus imágenes empezaron a salir en redes sociales hace media década. Antes esta atracción estaba cubierta de nieve, así que es una de esas bellezas que ha develado el calentamiento global. El tour lo hacemos con Giza Adventure. Nos costó 60 soles a cada uno. Esto incluye el desayuno y el almuerzo. Ya llegando a la montaña tendrás que pagar la entrada que es 5 soles para peruanos, 10 soles para extranjeros. El camino desde Cusco toma entre 3 y 4 horas. La primera parada es el desayuno que está incluido en el tour. Los han traído a un restaurante. Otra vez me acompañan mi hermano. El desayuno que se consueye... ...es el desayuno de frío. Tomamos mate de coca y para comer nos sirvieron omelette con pan, algo ligero y rico. Ahora sí directo hasta el punto de partida. El camino tiene paisajes espectaculares. Subíamos y subíamos. Toma en cuenta para cuando planees tu viaje que la montaña está a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Si se sienten con mal de altura, dolor de cabeza, estómago, mareos... ...algo así... ...me lo haces saber por favor, ya me lo haces saber por favor. Ahí tenemos oxígeno, mareos auxilios, todo eso. Llegamos al punto de partida del estacionamiento que está a 4800 metros sobre el nivel del mar. Nos dieron nuestros palos para el soporte y listos para irnos. 3, 2, 1... ¡Aquí está! Solo estoy llevando lo necesario... ...para no tener que estar cargando con cosas innecesarias. En esta área, las personas tienen la opción de tomar un caballo y de vuelta cuesta 80 soles. Cuando el camino es plano no hay problema, es cuando hay subidas, claramente. Estaba nublado, no había sol y estaba bastante frío pero ahora acaba de salir el sol y está empezando el calor. Además de lo que estamos caminando, es por eso que es bueno venir en capas para ir quitándose... ...dependiendo del tiempo que haya. Pero vamos bien todavía, vamos bien. El camino se ve plano o con subidas no muy fuertes. Pero nos dijeron que los últimos 15 minutos, 15-20 minutos es la parte que sí es subida. Entonces ahí será la verdadera prueba. Caminando te tomará aproximadamente una hora y media para llegar a la cima. Y en el camino encontrarás lugareños que venden bebidas y snacks. Además encontrarás servicios higiénicos. A esta altura empezamos a notar nieve y se empieza ya a ver la subida. Que esa parte sí va a estar matadora porque es empinada. Y creo que se puede ver al final lo que sería la montaña de Siete Colores. Que en estos momentos por lo que veo desde aquí está nevada, está con hielo. Así que vamos a ver cómo llegamos. Son los últimos 15 minutos pero es el tramo más difícil. Así que estoy tomando un poco de descanso. Aquí se ponen las personas con los caballos. Para el último tramo. Esta subida de aquí es tu asesina. Así que lo mejor es subir lento, a tu paso. Despacio, pasito a pasito. Descansen, tomen aire. Si se siente muy mal, ahí estoy en su caballito. Ya, solo faltan unos pasos. Aquí. Sí. Mi primo ya tenía arriba como media hora gracias al caballo. Arriba también te darás cuenta que hay más vendedores. Llamas para tomarte fotos. Y hasta un sellador de pasaportes que te cobrará un sol. Como ya era cerca de la una de la tarde, la nieve se había despejado de la montaña un poco. Y se podían apreciar los colores. Pero no en toda la intensidad. Notarás que los colores no se comparan con los que ves en las fotos de redes sociales. Uno porque está nublado. Pero también porque las fotos de internet están súper editadas con saturación del color. Para que resalten las diferentes capas de minerales que se formaron en la montaña durante millones de años. Subimos más para sacar el mejor ángulo y aquí las fotos. Claro un poco saturadas para resaltar el color pero no tan exagerado. Vistas espectaculares. Ahora todos llamamos a la montaña, montaña de 7 colores. Pero el verdadero nombre es montaña Winnicunca. Y está a 5036 metros sobre el nivel del mar. Me siento bien, no me siento mal. Creo que ya estoy aclimatado tantos días en Cusco. Y antes de eso en Huancayo. Así que es muy buena idea aclimatarse antes de hacer trekking como este. Desde aquí también puedes observar un poco del Valle Rojo. Hay otra caminata más larga que también te lleva allá. Ahora sí a descender. Sigo bajando pero saben que me parece muy curioso. Que hay aves a esta altura. Más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Loquísimo. Aves. Y eran blancas, parecían gaviotas. Si alguien sabe qué tipo de aves son comenten. Lo que forman los 7 colores son los diferentes minerales. Que tienen diferentes colores. Aquí podemos ver algunos. Miren. De color verde. Rojo. Muy interesante. Estos son piedritas que han estado cayendo del cerdo. Ya llegué a la base. Claro. Y no es tan cansado. Porque yo hice laguna 69 en Guaraz. Hace unos meses. Hace unos meses. Y esa me pareció mucho más cansada también. Debido a que la hice en verano. Hacía más calor. Y eso como que te cansa más también. Siento yo. Ya estamos en el bus. Mi hermano está muerto. Sobreviví. Pasé a Andrés, claro. Vivo porque el caballo todo el camino. Pero buena experiencia ¿no? Sí, chévere. Buena foto con los caballitos. Ahora vamos a almorzar. Al mismo lugar que desayunamos. Qué rica que está esta sopa. Y bueno así termina nuestro viaje. A la montaña de 7 colores. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. Darle like y comentar. Qué te pareció. Si tú has viajado a la montaña de 7 colores. Dime qué te pareció también. Y bueno nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola amigos viajeros. Miren dónde estoy. En la montaña de 7 colores. No he grabado más stories hasta llegar aquí. Esa es la primera. Ha sido un trayecto muy largo. No he caminado todo eso. Pero. Ya saben que habrá un vídeo sobre. Este trayecto. Es espectacular. Ahí está.